Nos quedamos girando. A ver, aplausos para volver a vernos. Volver, ¿no? Todos los temas que ustedes están escuchando, los pueden ver acá, regalando a alguien. Que lo tenemos todo en el DVD. Acá está, ¿eh? Como todo lo que está viendo y escuchando en el DVD o en el CD. Muchísimas gracias por la gente que normalmente rompe el chanchito en otra cosa. Y colabora con nosotros llevando el material, ¿sí? Gracias. Bueno, del volumen. ¿Qué volumen está? En el uno, ¿no? Vamos a bailar el tango, volver y nos vamos. Después termina este tango. Los que deseen tomar sus fotos con nosotros. Se acercan por acá. Pisan la alfombra histórica. Porque hace 15 años que estamos aquí. Y de acá surgieron, yo me atrevería a decir, casi el 50% de todos los artistas, los bailarines de tango que están trabajando en todas las casas de tango. De señor tango. Tango portero que está frente al obelisco. El Astor Piazola. Todos, todos. Lo de Caminito, lo de San Telmo. Bueno, todos los bailarines alguna vez pisaron en este espacio. Nos ha sacado en un lugar muy histórico, ¿eh? Fuerte el aplauso. Música maestro. Vamos con el tangito. Volver el don. Vamos con el aplauso para Carmina y Matías. 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 Ponle el aplauso. Finalista del Mundial de Tango Salón. Qué honor. Ponle el aplauso, ¿eh? Sí, 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 sí. Eran 20 y parecen salir al puesto 21. Ponle el aplauso. No, 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 no. No, 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 no. Ponle el aplauso. No, 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 no. Ponle el aplauso y no, 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 no. Venla el aplauso. Quién es la 괜찮아. No, 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 no. Un abrazo. No sólo vivas, que veinte años me ha dado, que se vi la viada, errantes las sombras, te buscan y se nombran de mí. Con el alma sanada, a mi dulce recuerdo que no lo veo. De mí, con el alma sanada, a mi dulce recuerdo que no lo veo otra vez. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Chao, hasta luego! Juan Gilco, se lo haría muy bonito para ver. Quería sacar... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora vamos a comer en el video, ¿vale? No, no, no. 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 No, no.